Esta es la puzanga boliviana, que nosotros solamente a través del Perú y parte del extranjero que entregamos. Los bolivianos, José y Amparo de la Cruz, traen directamente de Potosí, Bolivia, de la Laguna Encantada del Toro Negro. Esta es la puzanga con aceite de bufeo rojo. Esto no trae plantas, no trae hojas, no trae tallos. No se vaya usted a dejar sorprender. La puzanga no tiene perfume. La puzanga no tiene alcohol. Es una esencia natural. El bufeo es de un animal del río y la puzanga es una esencia de una planta natural. Así como en el Perú existe la sangre de grado donde saca su sangre natural. Allá en mi tierra, en Potosí, Bolivia, en la Laguna Encantada del Toro Negro, saca la puzanga de una raíz, de una esencia. Esto solamente nosotros los bolivianos lo entregamos en nuestra única dirección. Esto es la puzanga. Ahora conozca bien. El sígueme, sígueme. Es una pequeña botella insignificante. Este es otro que atrae, conquista al amor que tú deseas. Al amor que tú agrada. La mujer que tú te gusta o el hombre que te gusta. Esto también de igual manera. No trae perfume. Esto es esencia natural. Y a la vez no trae plantas ni hojas ni hierbas. Solamente trae esencia pura natural del sígueme, sígueme. Eso nosotros ya lo atendemos en nuestra única dirección. Los únicos bolivianos en el Perú. Estamos entregando a la puzanga como también el sígueme, sígueme. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.